Tengo mil millones de ilusiones en mi mente Y perdí la cuenta desde que te vi Tengo el mar que es gratis cada vez Tú no lo quieres, no me falta nada Pues te tengo a ti Tienes ese par de ojos bellos que soñé Tú tienes mis hijos en tu vientre sin saber Que cada vez que yo te miraba te quería conocer Mi vida, mi vida, mi vida El amor más grande que tengo en la vida Me caso contigo, no tengo salida Porque tú eres el gran amor de mi vida Mi vida, mi vida, mi vida El amor más grande que tengo en la vida Contigo me caso, no tengo salida Porque tú eres el gran amor de mi vida Yo no quiero una noche junto a ti Quiero despertarme con tu amor Los días que me queden por vivir Que si existe la reencarnazón Te voy a pedir de nuevo a Dios Que vuelva a ponerte junto a mí Mi vida, mi vida, mi vida El amor más grande que tengo en la vida Contigo me caso, no tengo salida Porque tú eres el gran amor de mi vida Música 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 Ahí tienes ese par de ojos bellos que soñé Tú tienes mis hijos en tu vientre sin saber Que cada vez que yo te miraba Te quería conocer Mi vida, mi vida, mi vida El amor más grande que tengo en la vida Me caso contigo, no tengo salida Porque tú eres el gran amor de mi vida Mi vida, mi vida, mi vida El amor más grande que tengo en la vida Contigo me caso, no quiero salida Porque tú eres el gran amor de mi vida Yo Hoy vine a confesarte que Quiero despertarme con tu amor Los días que me queden por vivir Sé Sé Que si hiciste la reencarnación Le voy a pedir de nuevo a Dios Que vuelva a ponerte junto a mí Mi vida, mi vida, mi vida El amor más grande que tengo en la vida Contigo me caso, no tengo salida Porque tú eres el gran amor de mi vida Ay, mi vida, mi vida, mi vida El amor más grande que tengo en la vida Me caso contigo, no tengo salida Porque tú eres el gran amor de mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Me caso contigo Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida